MOLINO Es el cuadro de campeones Que nace en el cincuenta A fuerza de ilusiones El viejo molino le da vida Y a su sombra se niega Su gloria se perfila MOLINO Fui de sueño de campito Y en tu vida victoriosa Todo el barrio te apuló Campeones Campeones Que forzaste muchas veces Y hoy de lejos en la historia Le devuelven la ilusión Central Molino Vives con tu historia De triunfos y derrotas Con penas y con glorias En el corazón de una barriada Que encantan tus triunfos Y sueña esperanzada MOLINO Fui de sueño de campito Y en tu vida victoriosa Todo el barrio te apuló Campeones 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 Que forzaste muchas veces Y hoy de lejos en la historia Le devuelven la ilusión Campeones Que forzaste muchas veces Y hoy de lejos en la historia Y hoy de lejos en la historia Y hoy de lejos en la historia ¡Gracias!